La nueva directora ejecutiva de la Cámara de Comercio manifestó su compromiso de dar continuidad al trabajo de recuperación que venía efectuando la anterior administración, esto con el propósito de poder generar un mejoramiento en el área comercial de Buenaventura. Digamos supremamente conmovida, conozco muchas de las personas que están cerrando sus negocios, digamos que decir que es una competencia únicamente de la Cámara, sabemos que no, es una competencia de gobierno nacional y de gobierno distrital y también del gobierno departamental, pero como Cámara de Comercio somos los voceros de los comerciantes y lo seguiremos siendo. Es necesario para nosotros seguir gestionando todos los espacios para que la fuerza pública, el gobierno local y el gobierno nacional nos acompañen en esta situación que es desbordante para nuestros comerciantes. Nosotros estamos muy preocupados porque necesitamos atender al comercio de Buenaventura, necesitamos que nuestros comerciantes sigan desarrollando sus proyectos económicos que también sus proyectos comunitarios. Una empresa que cierra no es solo un número de una empresa que cierra, es un número de personas que dejan de trabajar, es un número también de proveedores que dejan de tener un servicio y es también muchos de nosotros dejando ir al negocio que nos gustaba frecuentar. Entonces aquí hay que tomarse esta situación como un problema de ciudad. Esto es un problema de ciudad y ahí estamos llamados todos y todas a generar los espacios. Esperen entonces desde la Cámara de Comercio toda la intención de generar todas las acciones habidas y por haber, para recobrar la confianza que necesita la ciudad. Nosotros creemos que hay que priorizar la seguridad y allí estaremos de la mano con todos y todas abriendo los espacios para que esta situación cambie de manera urgente. Esto no se nos puede volver paisaje en Buenaventura. Cabe anotar que la actual directora llega en un momento donde muchos comerciantes han cerrado sus puertas por el miedo y las extorsiones que han presentado en sus establecimientos comerciales. Ante esto, la misma manifestó gestionar espacios para que la fuerza pública brinde una mayor seguridad a este gremio. ¿Tenemos cifras de cancelaciones durante este año? Digamos, ustedes saben, yo estoy recién llegada, pero he llegado a preguntar por esto. Sabemos que tenemos unas cifras de cancelación que tienen varias situaciones. Recordemos que venimos de una pandemia, una situación sin precedente en la ciudad de Buenaventura, pero no solo en Buenaventura, sino a nivel mundial, que nos cambió la forma de ver la vida y todo, nos hemos adaptado. Sabemos que muchas de esas cancelaciones tienen que ver también con eso, pero no vamos a desconocer también qué otras tienen que ver con el tema de seguridad. Allí es importante que todos y todas sepamos que tenemos que hacer una gestión importantísima por ayudar a que todos los empresarios recobren la confianza. Nosotros también como compradores y clientes. Es que el empresario cierra porque nosotros dejamos de ir. Entonces aquí tenemos que entender la corresponsabilidad que demanda este momento. CES reafirmó que tiene el objetivo principal de brindar apoyo al sector comercial, como también brindar nuevas alternativas para el funcionamiento comercial del Distrito de Buenaventura.